Chachacha 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 Pino de pronto aunque cosechado y curado como vino tinto, como laberinto enrevesado como felix de Jodorowsky, estalló Tweróki y subió el control, defienden al pez gordo y no al obrero ese que vuelva a caer desde el cuarto piso sin arnés, sin casco, como lemming irán cayendo, descontrol y alcohol a veces el motivo para que negarlo Pa' donde, pa' arriba, encima de este patrón del espontáneo Contempla los residuos de este largo periodo que no supone la semana Condenados a torturas psicológicas, el viernes es armada, mental o lo que sea Baja pa'l sótano, nunca te han degrado, onde irán a ver la tele los casuales Si no ese nene se me hace un poco de nuez, todo esto es odio constante Parece que descargas to' la mierda, cuando cantas pa' la gente que presente esta Oh, imaginaria, ven, toca los juguetes, entra, toca los juguetes Aquí dándolo, en cálido y uno, en tres cuartos, esto va muy rápido A de, lanzos elásticos, tan solo mis pus y mis huevos, tan solo drenar el coágulo Me haré la cara del pati difuso, matar a Bush One Clinton, me da igual ahora mismo Drástico, colérico, pero yo mismo, si, me da igual caminando por el patíbulo Ah, esto es lo que hay, mensajito con la peña, actividad o muerte Actividad o muerte No te haya, podría seguir tumbado en el sillón, pero, 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 vámonos, 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 vámonos ya, joder You know that.